¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Pues bien, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de tu programa Pasión por el Evangelio. Ya estamos en el segundo domingo de cuaresma y es una maravilla porque lo que vamos a leer hoy en el Evangelio es uno de los momentos centrales del Evangelio. Es quizás en todo el Evangelio el momento que le da sentido a ese Evangelio y que está muy vinculado por supuesto con el misterio pascual. Es hoy cuando Jesús alcanza la cúspide, por así decirlo, en su ministerio en la Tierra, antes por supuesto de llegar a la Pascua y me refiero por supuesto a la transfiguración, un tema que todos los años, independientemente del ciclo litúrgico, se toca en el segundo domingo. Siempre todos los tiempos de cuaresma, independientemente del ciclo, sea el A, el B, el C, en el que se lea a Mateo, a Marcos o a Lucas, siempre el primer domingo vemos a Jesús siendo tentado en el desierto y siempre el segundo domingo de cuaresma lo que vemos es la transfiguración. Y quisiera que entremos en materia porque tenemos mucho que estudiar y te prometo que va a ser muy muy interesante todo lo que vamos a aprender en este día. Entremos pues en materia, leyendo como siempre primero el Evangelio y hagámoslo poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, otra Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube, este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en la tierra llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Pues bien, este es el evangelio de este segundo domingo de cuaresma. Como te digo, pues es claro, vemos la transfiguración. La transfiguración es siempre un tema de reflexión en la cuaresma porque está fuertemente ligado al misterio pascual que habremos de celebrar en la Semana Santa precisamente. Y bueno, vamos a comenzar, como hacemos siempre, a hacer una disección de esta pericopa. Vamos a analizarla versículo por versículo y vamos a ver qué es lo que Mateo, el evangelista, nos quiere comunicar en esta ocasión. Lo primero que nos interesa es, siempre que analizamos un texto bíblico, es ubicarlo en su contexto. Así que, ¿cuál es el contexto inmediato de este pasaje? Lo que leemos en el evangelio antes del episodio de la transfiguración es cuando Jesús tiene un diálogo con sus apóstoles y les pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Bueno, nos dices que eres un profeta, nos dicen que eres elías, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y de entre todos ellos, Pedro es el que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esa es la declaración, la primera declaración que hace un apóstol de que Jesús es el Hijo de Dios. En consecuencia, Jesús es Dios mismo. Y después de que Pedro le da esta respuesta a Jesús, Jesús por primera vez les anuncia que va a morir en una cruz. Recordarás que Pedro pues trata de, se espantan todos como que vas a morir en una cruz. Y para Pedro debió ser un shock, que primero él acaba de reconocer que es el Hijo de Dios y después Jesús dice, y voy a morir en una cruz. Entonces Pedro lo trata de disuadir y el diablo se vale de esas palabras de Pedro para atentar a Jesús, para meterle miedo y de ahí que Jesús tenga una reacción muy abrupta. Apártate de mí, Satanás, porque tu forma de pensar no es la de Dios, es la de los hombres. Eso no se lo dice Jesús a Pedro, sino a ese Satanás que lo está tentando, que le está metiendo miedo a través de las palabras de Pedro. Eso es lo que sucede y dice Mateo que seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. La lectura del Evangelio en la Santa Misa no menciona eso seis días después, simplemente arranca diciendo que Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Sin embargo, es importante entender el contexto también histórico, en qué momento estaba sucediendo esto, porque tiene implicaciones teológicas muy fuertes para este episodio. El hecho de que haya sucedido seis días después, pero seis días después justamente de ese diálogo que tuvo Jesús con los apóstoles, ¿verdad? O sea, fue lo que sucedió después de esa declaración que hizo Pedro. Pero todo esto sucede en el contexto de un festival que celebraban los judíos, que era el festival del Sukkot, es decir, el festival de los tabernáculos. Era un festival muy interesante, bonito, bonito por su sentido. Este festival se celebraba entre los meses de septiembre y de octubre. Hay que recordar que el calendario de los hebreos es un calendario lunar, de manera que depende de la posición de la luna. Y de esta manera, este festival del Sukkot se celebra en el mes hebreo del Tishrat. Este mes hebreo del Tishrat cae entre septiembre y octubre. Septiembre y octubre es ya el tiempo de la cosecha, de modo que esta fiesta del Sukkot era una fiesta que tenía un carácter cultural, pero al mismo tiempo tenía un fuerte carácter religioso. En su aspecto cultural, la fiesta del Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, era una fiesta para dar gracias a Dios por la buena cosecha. Así como en Estados Unidos se celebra en noviembre el Día de Gracias, el Día de Acción de Gracias, precisamente para dar gracias a Dios por la buena cosecha, pues de la misma manera los hebreos celebraban el Sukkot para dar gracias a Dios por la buena cosecha. Pero también tenía una connotación religiosa muy fuerte, porque precisamente lo que se hacía desde un punto de vista religioso era darle gracias a Dios por su providencia. Era una manera de celebrar y de recordar que dependemos de la providencia de Dios y que en todo caso esa buena cosecha es gracias a la providencia de Dios. Así que esta fiesta del Sukkot era una fiesta cultural, pero también era una fiesta religiosa. Y era uno de los tres festivales o de las tres fiestas religiosas que obligaban a los judíos a hacer una peregrinación al templo en Jerusalén. Las otras dos eran, por supuesto, la más importante, que era el peisaje, la Pascua. El otro festival que también hacía que los hebreos tuvieran que ir a Jerusalén era el Shavuot, que es el Pentecostés, que también es una fiesta agrícola, ya cuando sea Pentecostés te hablaré de ella. Y la tercera fiesta que exigía que los judíos fueran a Jerusalén era el Sukkot. Esta fiesta de los tabernáculos se llamaba Sukkot. Sukkot es el plural de la palabra suka, que significa tienda, pero más que tienda significa choza, porque lo que construían ellos, y de hecho, siendo específico, significa una choza construida con hojas de palmera. Y precisamente lo que hacían ellos en esta fiesta de los tabernáculos era que por una semana, esa semana del festival, ellos acampaban a las afueras de la ciudad de Jerusalén construyendo estas chozas con hoja de palma, con hoja de palmera, y que además las tenían que traer cargando, porque no había palmeras aquí, precisamente en Jerusalén, las tenían que traer, con eso fabricaban ellos las chozas, y esas chozas eran un recuerdo de las chozas, es decir, de aquellas casas, pues realmente frágiles, en las que había tenido que habitar el pueblo de Israel cuando eran nómadas en el desierto después del éxodo. De modo que, pues hay una conexión muy fuerte con esta fiesta del tabernáculo, y aquel pasado por el desierto, después de que salieron de Egipto, para después llegar al monte Sinaí y establecer la alianza con Dios, y después seguir avanzando para llegar a la tierra prometida. Y tenían ellos que habitar en estas Sukkot, en estas chozas tan frágiles, nuevamente una fragilidad que los hacía depender de Dios. De modo que esta fiesta del Sukkot, sobre todo es una fiesta que a los judíos les deja ver la importancia de depender de Dios, y cómo la realidad de la vida acaba finalmente dependiendo de Dios, tanto esa choza en la que vivían, la que tenían techo, como la buena cosecha de la cual se alimentaban. Entonces, ya ubicando este texto, después entenderemos por qué las palabras de Pedro, al respecto de, si quieres construyo aquí tres tiendas, una para Elías, una para Moisés y una para ti. Pero bueno, vamos entonces a ver la pericopa, tal como la presenta el Evangelio en la Santa Misa, que empieza ya diciendo lo que sigue después, Pedro tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Estos tres apóstoles, pues eran de algún modo los favoritos de Jesús. Mira cómo entre los doce, Jesús tenía sus favoritos. Y estos tres son apóstoles que son especiales para Jesús. Pedro, pues era el primer papa. Juan se identificará a sí mismo después como el discípulo amado cuando escriba su Evangelio. Santiago era su hermano. Y estos tres vivieron episodios muy interesantes. Por ejemplo, ellos fueron testigos de la resurrección de la hija de Jairo. Pero también algo muy importante es que estos tres, Pedro, Santiago y Juan, que son los que Jesús lleva a la cima de un monte a presenciar la transfiguración, ellos serán testigos de cómo de pronto podemos decir que la humanidad de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, pues como que su humanidad queda opacada para resplandecer sobre todo con su divinidad. Es decir, ellos son testigos de ver a Jesús como Dios, tal cual. Y ellos mismos, Pedro, Santiago y Juan, más adelante serán los que acompañen a Jesús en el momento más bajo de su vida, que será la oración en Getsemaní. Un momento en el que verán a Jesús angustiado, en el que lo verán más frágil que nunca, en el que lo verán incluso pidiéndole a Dios que por favor mejor cambie de planes, que no pase por él ese cáliz. Que San Lucas incluso reportará que hasta sudará sangre. Es decir, estos tres que lo ven radiante en su máximo esplendor como Dios, lo van a ver también en su momento más vulnerable como humano. Opuestos verdaderamente dramáticos los que se ven aquí. Y que son testigos, que estos tres son testigos precisamente de ellos. Entonces, bueno, después dice el Evangelio, y los llevó aparte a un monte elevado. Los llevó aparte, es decir, de los doce los apartó a ellos. A los otros nueve los dejó, se fue aparte con ellos. ¿A dónde? A un monte elevado. ¿A qué monte? No sabemos. Los evangelios, ninguno de los evangelios nos dice el nombre de este monte. La tradición dice que fue el monte Tabor. Aunque también hay otra tradición menos fuerte que dice que fue el monte Carmelo. Pero la tradición más fuerte indica que fue el monte Tabor. Y hay que entender que, pues, no solamente dependemos de la palabra escrita en la Biblia, también dependemos de la tradición que permaneció viva por generaciones y generaciones de boca en boca. Así que, bueno, podemos confiar en que si se ha mantenido esta idea de que fue el monte Tabor, todo sucede en el monte Tabor. El nombre del monte o el monte específico es irrelevante. Si hubiera sido relevante, se nos hubiera dado el nombre por los evangelistas, sin duda. Es irrelevante, pero lo que sí importa es que sea un monte y que sea en la cima del monte, porque eso implica una ascensión. Es decir, hay que subir. Los montes son importantes porque una vez que uno llega a la cumbre del monte, lo que sigue es el cielo. Ya no hay nada más arriba más que el cielo y en el cielo está Dios. Entonces, así vemos que a lo largo de la escritura hay muchos acontecimientos muy importantes que suceden en la cima de un monte. Por ejemplo, bueno, lógicamente, bueno, mira, se me está ocurriendo. Desde el diluvio, después de que Noé pasa esos 40 días y 40 noches navegando en su arca sobre las aguas, finalmente cuando las aguas bajan, él no queda atrapado en una planicie, no encalla su arca en una planicie, sino que encalla en la cima de un monte, del monte Ararat. En la cima del monte Ararat. Después vamos a ver, por ejemplo, a Abraham cuando Dios le pide para poner a prueba su fe que ofrezcan sacrificio a su hijo Isaac, también van, y eso sucede en la cima de un monte. Lógicamente, cuando Dios establezca la alianza, cuando le dé las leyes, las tablas de la ley a Moisés, eso sucederá en la cumbre de un monte. Mateo, ya hemos visto aquí cómo da su sermón del monte, ¿verdad? Hablando desde ahí con su máxima autoridad. Entonces, el hecho de que la transfiguración sucede en un monte significa, no sucede en el lugar terreno, sucede en el lugar más alto, ahí donde ya está Dios presente. Es ahí donde suceden las cosas más importantes de Dios, es ahí donde sucede la transfiguración. Así de importante es entonces este evento. Y claro, es que es un evento en el que Dios mismo está por manifestarse. Continúa diciendo el Evangelio, y los llevó a parte de un monte elevado, allí se transfiguró en presencia de Dios. Se transfiguró, es decir, se transformó. Ellos simplemente lo veían como un hombre de carne y hueso, pero ahí se transforma y ya no se les manifiesta. Por ese momento que están ellos ahí encima, en la cima del monte, ya no lo ven como un hombre de carne y hueso. Ahora lo están viendo realmente como el Hijo de Dios, como lo están viendo en su naturaleza divina. Y por eso dice después, se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Vamos a ver cada una de estas descripciones que se dan de la manera en como se transfiguró. Vamos a ver cada una de estas descripciones que se dan de la manera en como se transfiguró. Primero, su rostro resplandecía como sol. Esto nos recuerda el rostro de Moisés, que también brillaba como sol. Después de que estuvo en la cima del Sinaí y que habló con Dios, que lo vio a cara a cara, Moisés vio a Dios cara a cara, pues ese haber visto cara a cara a Dios mismo hace que lo refleje. Entonces cuando Moisés baja, la gente no lo puede ni mirar al rostro porque su rostro brilla precisamente como el sol. Y cuando uno ve al sol, el sol lo ciega a uno. Uno tiene que apartar la mirada. Se queda uno viendo estrellas y luces de colores. Uno no puede sostenerle la mirada al sol por lo mucho que brilla. Y eso pasaba precisamente con Moisés después de que Moisés vio cara a cara a Dios. Entonces, y por eso verás que muchas esculturas que representan a Moisés, se le ve así como si salieran rayos de su cabeza, precisamente representando esa luz que reflejaba Moisés. La diferencia entre Moisés y Jesús es que Moisés reflejaba con su rostro la luz de Dios. En el caso de Jesús, Él no la refleja. Él la irradia. Es decir, esta luz como de sol sale de adentro de Jesús. Sale de Él mismo. Y esto es muy hermoso porque es la garantía visual. Es la garantía visual de que Jesús es el Hijo de Dios. Porque precisamente lo que Pedro, Santiago y Juan atestiguaron fue ver a aquel que es luz de luz. A aquel que es luz de luz. Que nunca se te olvide, por favor, después de esta explicación. Cuando reces el credo y digas que creemos en Jesús, cuando digas, cuando digas Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, bueno, pues te acuerdas del momento de la transfiguración porque fue ahí en la transfiguración donde Cristo se manifestó para estos tres, Pedro, Santiago y Juan, como luz de luz. ¿Te das cuenta? Perdonarás, pero no puedes negar que es un pasaje muy emocionante. Es que imagínate lo que es que estos fueron testigos de una resurrección de una muchacha. Después ahora son testigos de verlo cómo se convierte Dios enfrente de ellos. Oye, no es para emocionarse. Es un texto verdaderamente emocionante. Entonces, su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Es decir, un blanco refulgente. Un blanco refulgente así como la luz. Cuando uno ve la luz también es un blanco refulgente. Un blanco que incluso también nos puede llegar a cegar, ¿verdad? Es incómodo. Quédatele viendo un foco y pasa lo mismo. Entonces, es una luz refulgente. Así de refulgente eran las vestiduras de Jesús cuando se transfiguró. Y esto es muy importante porque ese vestido de luz blanca refulgente es el vestido de los seres celestiales. Es el vestido de los ángeles. Así es como están vestidos. Pero también dirá el libro del Apocalipsis más adelante que así es como estarán vestidos los que ya están en el cielo. Aquí y precisamente sus vestiduras son blancas y quedan así de refulgentes porque fueron lavadas con la sangre del Cordero. Es decir, con la sangre que Jesús derramó cuando murió en la cruz por nosotros. Esa sangre lavó sus vestiduras de todos sus pecados y las dejó así de refulgentes, refulgentes como la luz. De modo que precisamente al Jesús quedar vestido con estas vestiduras blancas como la luz pues está manifestándose como un ser celestial. Como un ser celestial. Es la importancia de esta descripción. Dice después ¿De pronto se les aparecieron Moisés y Elías? ¿Alguna vez te has preguntado por qué en la transfiguración se aparecieron precisamente Moisés y Elías? ¿Por qué no se apareció Noé? ¿Por qué no se apareció Adán? ¿Por qué no se apareció el rey David? ¿O por qué no se apareció Samuel? ¿No Samuel? ¿O por qué no se apareció Samuel que fue el último de los jueces? ¿Es otro juez? ¿Quién te gusta Sansón? ¿O entre los profetas? ¿Por qué no Jeremías? ¿O por qué no Isaías? ¿Por qué se apareció Elías? ¿Y por qué se apareció Moisés? Esto es también muy importante importantísimo para esta escena de la transfiguración. Y es que déjame decirte que los dos personajes más importantes del Antiguo Testamento son precisamente Moisés y Elías. ¿Por qué? Moisés por supuesto fue el gran caudillo que sacó de la esclavitud de los egipcios al pueblo de Israel y fue él el que recibió las tablas de la ley y fue a través de él como se estableció aquella alianza de Dios con su pueblo ustedes serán mi pueblo yo seré su Dios. A Moisés se le atribuía por esa importancia que tenía a Moisés se le atribuía la escritura de los cinco primeros libros de la Biblia nosotros le decimos Pentateuco porque en griego eso significa cinco libros que son el Génesis el Éxodo el Deuteronomio los Números pero los hebreos le decían la Torah la Torah y ese Pentateuco esa Torah que se le atribuía su escritura a Moisés pues es lo que se conoce como la ley entonces decir la Torah es lo mismo que decir la ley es lo mismo que decir Moisés por ejemplo hay ocasiones en que Jesús dice ustedes habrán oído que Moisés y los profetas cuando Jesús dice Moisés y los profetas no se refiere a Moisés el personaje histórico ni a los profetas hombres que fueron profetas Jesús se refiere a la escritura decir Moisés y los profetas es sinónimo de decir la escritura completa ¿verdad? entonces Moisés representa toda la ley y Elías representa a todos los libros proféticos a todos los profetas él es el máximo de los profetas este Elías de modo que Moisés y Elías representan todo el antiguo testamento representan toda la escritura hasta ese momento ¿verdad? y a través de esa escritura pues Dios se manifestó entonces todo lo que Dios había manifestado de él mismo desemboca en la transfiguración esto es importantísimo todo lo que Dios reveló de sí mismo a través de toda la escritura que es Moisés y los profetas ¿verdad? que sería la Torah y los Nebim los Nebim son los libros proféticos todo lo que Dios reveló de sí mismo a través de la Torah y de los Nebim todo lo que Dios reveló de sí mismo a través de la ley y los profetas a través de Moisés y los profetas a través del antiguo testamento desemboca toda esa revelación de Dios desemboca en esta transfiguración en la que Jesús Jesús se manifiesta precisamente con todo este arrasplandor de Hijo de Dios importantísimo por eso es entonces que son Moisés y Elías después dice el evangelio se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús ¿de qué hablaban? Mateo no nos dice es muy seguro que Mateo se haya basado para su en su escrito de esta pericopa en la pericopa que escribió Marcos ¿verdad? mucho del evangelio de Marcos pues Mateo después lo copió y le hizo algunos ajustes de interpretación entonces ellos no nos dicen de qué hablaban pero Lucas si ponemos atención en el recuento que hace Lucas Lucas da dos detalles importantes en primer lugar él especifica que se los llevó al monte porque Jesús iba a orar en el monte entonces ya Lucas nos da un marco de referencia muy importante todo esto no sucede espontáneamente sucede en un momento de una oración muy intensa que está teniendo Jesús y así de pronto se le aparece Moisés se le aparece Elías y luego viene esta nube esta nube de la cual te hablo en un momento y Lucas es el que nos dice de qué hablaba Jesús con Moisés y con Elías de lo que hablaban era de lo que Jesús iba a llevar a cabo en Jerusalén es decir de lo que están hablando es del misterio pascual de que Jesús en Jerusalén va a ofrecer su vida va a morir y ahí mismo en Jerusalén va a resucitar esa clave nos la da Lucas y es importante para entender entonces que este evento de la transfiguración está intrínsecamente ligado al misterio pascual de la pasión muerte y resurrección del Señor de ahí que sea la costumbre litúrgica que siempre en cuaresma en el segundo domingo estudiamos o reflexionamos mejor dicho estudiamos aquí en este programa pero en la Santa Misa reflexionamos sobre el misterio de la transfiguración por su conexión con el misterio pascual pues de eso hablaban Pedro dijo a Jesús Señor qué bien estamos aquí si quieres levantaré aquí mismo tres carpas una para ti otra Moisés y otra para Elías pues claro estaban celebrando la fiesta del Sukkot pues si se habían aparecido ellos tres pues había que construirles también un tabernáculo ¿verdad? había que construirles su tabernáculo su suca su choza con hojas de palmera para que ellos también daban ahí pero realmente eso nos da el contexto precisamente estas palabras de Pedro nos ayudan a ubicar el contexto el momento del tiempo en el que se llevó a cabo esto justamente en el tiempo de las chozas porque esa idea de la Sukká de la Sukkot en plural solamente se pensaba en ellas durante la fiesta de los tabernáculos porque cuando no era el momento de los tabernáculos pues ellos se hospedaban en posadas o habitaban en sus casas pero no en chozas entonces el hecho de que Pedro hable de estas chozas nos da la pauta para entender que esto sucede precisamente en ese mes de Tishra entre septiembre y octubre en el contexto de esta celebración de la fiesta de los tabernáculos pero la realidad es que Pedro habla por hablar porque él está tan aterrado de lo que está pasando que está diciendo tonterías realmente lo que Pedro dice son tonterías para qué iba a construir esa choza para Moisés y para Elías y para Jesús es hablar por hablar hablar de nerviosismo pero gracias a su nerviosismo te digo es que podemos ubicar el contexto no sé tal vez te parezca que el día de hoy estoy demasiado emocionado por este texto pero es que es un texto importantísimo como te digo es que es cuando Jesús pues ya se manifiesta como hijo de Dios ante los apóstoles verdad siempre se ha manifestado como un rabí como un maestro en ocasiones ya también se había manifestado como un taumaturgo alguien que hace milagros pero ya manifestarse como Dios pues es son palabras mayores verdad entonces es un texto muy muy importante todavía estaba hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra esta nube por supuesto pues es Dios verdad es el padre que Dios en el antiguo testamento en concreto otra vez pensemos en Moisés cuando Moisés dirige al pueblo de Israel por el desierto después del éxodo después de que salieron de Egipto de día son guiados por una nube y de noche son guiados por una llama ardiente esa llama ardiente de noche y esa nube de día es precisamente Dios mismo él es el que los va guiando de modo que aquí cuando se aparece y mira que está ahí presente Moisés pues ahí sobre ellos aparece esta nube verdad esta nube y desde que es Dios y desde esa nube se escucha esta voz que dice este es mi hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección escúchenlo esto por supuesto son palabras que hacen eco a las palabras que también surgieron de una nube cuando Jesús fue bautizado pero lo que nos llama la atención aquí es que bueno claro les deja claro Dios a estos tres a Pedro, a Santiago y Juan que él es su hijo que ese Jesús es su hijo pero lo importante aquí es como termina esa palabra de Dios esa voz de Dios porque termina diciendo escúchenlo este es mi hijo en quien tengo puesta mi predilección escúchenlo y fíjate cuando oyen esto caen con el rostro en tierra llenos de temor caen con el rostro en tierra llenos de temor dos partes importantes en este versículo primero que caen con el rostro en tierra porque caen con el rostro en tierra porque se dan cuenta que están frente a Dios y acuérdate que en el antiguo testamento y claro era la creencia también de ellos mismos el que veía a Dios que haya muerto entonces precisamente para no ver a Dios cuando se dan cuenta en primer lugar que la voz que viene de la nube es la voz de Dios se dan cuenta que están en presencia de Dios esto es una teofanía el evento de la transfiguración es una teofanía es una manifestación de Dios cuando ven que están que están en frente de Dios caen en tierra para no verlo para no caerse muertos pero por un lado por la nube pero también porque ven como se acaba de transfigurar Jesús entonces dándose cuenta que ya no quieren ni ver a Jesús ya no quieren ni ver a Jesús porque se dan cuenta entonces que Jesús es el hijo de Dios y dicen si lo veo me voy a caer muerto entonces caen con el rostro en tierra por eso y dice el versículo llenos de temor pues claro que era lo que les da miedo caerse muertos de haber visto a Dios cara a cara por eso caen llenos de temor Jesús él se acerca los toca y les dice levántense no tengan miedo yo creo que Jesús le ha de haber dado risa en la reacción eran sus íntimos eran sus amigos de confianza y ve como caen el rostro en tierra muertos de temor pensando que se van a morir por haberlo visto entonces yo creo que Jesús le dio lo tomó con buen humor entonces levántense no tengan miedo cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo es decir ya habían desaparecido Moisés y Elías la voz de la nube les dijo escúchenlo y en ese momento desaparecen los otros esto es importantísimo para entender también este evento de la transfiguración porque precisamente lo que está diciéndoles Dios es ya Moisés y los profetas la ley y los profetas la Torah y los Nebim quedan de lado al que tienen que escuchar es a este que es luz de luz que es mi hijo en quien tengo puesta mi predilección a partir de ahora al que escuchan es a este entonces con eso pues claro ya Dios mismo le confiere ante los apóstoles a Jesús la máxima autoridad él está por encima es decir él es el nuevo Moisés Jesús es el nuevo Moisés el nuevo caudillo el nuevo Mesías el liberador definitivo pero Jesús es también el profeta definitivo dejando ya con esto atrás a Moisés y a Elías es decir a la ley a la Torah y a los profetas porque él está encima porque es precisamente la luz de luz porque es precisamente el hijo de Dios y después de todo esto que vieron que casi se caen muertos de miedo ya bajan del monte y Jesús les ordena calladitos no hablen a nadie de esta visión hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos y es que claro esto solamente se podrá entender ya después de entender el misterio de la pasión muerte y resurrección del Señor después de comprender el misterio pascual y sobre todo después de haberlo vivido y en el caso de ellos de haberlo atestiguado también es cuando entonces podrán entender lo que vieron y podrán entonces explicarlo bien de otra manera aparte todo el mundo los hubiera tomado por locos verdad hasta que puedan ver a que Jesús resucitó es que van a poder ellos contarles es que sabes que nosotros incluso lo vimos que se transfiguró en nuestras narices y entonces ahora si se los van a creer y ahora si lo van a entender de otra manera los hubieran tomado por locos pero hasta que lo ven que es capaz de resucitar es que ya pueden comprender todas estas cosas tan profundas pues esta es la pericopa que estudiamos este segundo domingo de cuaresma aquí en Pasión por el Evangelio para que cuando la escuches en la Santa Misa entiendas por completo fíjate que fascinante que fascinante es hacer un análisis bíblico de los pasajes porque ve así haciendo una disección desmenuzando el apérico para versículo por versículo ve es que le podemos exprimir hasta la última gota es fascinante hacer este ejercicio verdad pues bien queridos amigos como siempre vamos a a recoger todas estas palabras en nuestro corazón y vamos a dejar que resuenen en nuestro interior y vamos a hablar con con Dios ahora nosotros vamos a hacer que todo esto que hemos escuchado y meditado en el corazón se conviertan en un momento de oración así que como siempre te invito a que por un momento pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior haga seco a estas palabras queremos ser de los tuyos señor de los que escuchan tu palabra de los que se sienten amigos tuyos de los que no se acobardan ante las dificultades y subir al monte de la eucaristía para verte subir al monte de la eucaristía para escucharte subir al monte de la eucaristía para amarte y subir al monte de la eucaristía para no perderte queremos ser de los tuyos señor porque tú eres el hijo de Dios porque tú eres la palabra del padre porque a tu lado es donde mejor estamos porque es contigo con quien más avanzamos queremos ser de los tuyos señor amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén te agradezco como siempre tu compañía y te deseo que a lo largo de las siguientes semanas de cuaresma encuentres abundantes ocasiones de sentir la presencia de Dios y sobre todo que encuentres múltiples motivos para convertirte y para encaminar tu vida hacia el señor tenemos una cita la próxima semana para seguir reflexionando y aprendiendo juntos acerca del evangelio por lo pronto que Dios te llene de bendiciones apasionate por nuestra fe te saluda a tu amigo Mauricio Pérez te invito a participar en el curso de Apologética Católica que estoy impartiendo en internet en colaboración con José Miguel Arraiz director del sitio Apologética Católica punto org conoce los fundamentos de nuestra fe y cómo defenderla en dos elecciones que puedes estudiar en tu tiempo y a tu propio ritmo inscríbete ya en Apologética Católica punto org o desde el sitio Semillas para la Vida punto org medita aprende apasionate por nuestra fe y